Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta a recta final ahora sí Del Magazine de esta semana De esta semana, como decíamos Donde hemos hablado mucho de política Y donde se han barajado diferentes opciones Incluida la de si pudiera haber algún nuevo cambio Otro más en el Cabildo de Fuerteventura Como siempre, tiempo para el debate de las juventudes políticas Que hoy va a tener un formato muy especial Hemos acudido a dos politólogos En este caso del Partido Popular y del Partido Socialista Para que analicen la actualidad política Siempre desde el prisma de la ciencia política Pero también de la juventud En este caso de la frescura Que pueden aportar estos vecinos también de Fuerteventura Javi Moreno, bienvenido Buenos días Nuria Y buenos días a todos los que nos escuchan Que además hoy, además de politólogo Viene también representando al Partido Socialista Y en este caso Owen Kelly Bienvenido Owen Muchas gracias Nuria Un placer estar aquí Gracias Que en este caso, aparte de politólogo También viene representando al Partido Popular Exacto Bueno, gracias a los dos antes que nada Porque además sé que son personas que se preparan los temas No hay más que verlos Supongo que muy pendientes esta semana De lo que ha pasado a nivel insular El primer análisis Una vez que se confirma el cese de Sandra Domínguez Javier Bueno, sí, la verdad que ha sido una semana Cargada de comparecencias De todos los grupos políticos A mí me gustaría cuestionar algunas cosas De la comparecencia de Sergio Llore Me parece la más importante Y el actor principal Porque por un lado es el presidente del gobierno Y por otro lado porque Se han vertido una serie de acusaciones Bastante graves hacia su persona Concretamente La primera parte de la entrevista Tiene dos partes la entrevista La primera parte pues la centra un poco más En los motivos Del por qué es esa A Sandra Domínguez No me parecen Muy convincentes Porque bueno Él se presenta como independiente Dentro de ese grupo político Y después Y ahora parece que Acata La disciplina de partido El primero Eso para mí En Sergio Llore No se lo cree nadie La segunda parte Pues está más enfocado A ese trámite Porque el PIOF En la actual legislatura Es un tema que viene de anterior Que lleva 20 años paralizado Intentándose sacar adelante Pues es verdad Que ahora mismo Está en una fase inicial De trámites De hacer el encargo A una empresa y tal Y intenta dilucidar Un poco esos términos Y se centra en el trámite Pero yo creo que hay que poner El foco de atención En la contratación Del mismo Porque En plan No puede Lo que tiene que hacer Lo que le invito a hacer Al señor Llore Es que saque Esa redacción del plan A licitación Para que las empresas Puedan competir libremente Y se abarate el precio Y se abarate el precio De la licitación El señor Blazacostas En otras comparecencias Hablaba de que La redacción del plan Costaba Alrededor de 350.000 euros Sergio Llore Lo que pretende Es que sea un plan De la redacción De un plan De más de Un millón y medio De euros Y eso es porque Claro Es plan Pone las condiciones Y pone todo Sin tener que competir En una licitación Pública Controlada Por el portal De la contratación Del estado Donde haya más Transparencia Que a una Empresa a dedo Como es Es plan Eso me parece Muy importante Con un pliego De condiciones Administrativas Y otro técnico Donde Los ciudadanos Sean una pieza Fundamental De la elaboración De ese PIOF Porque tiene que ser Consensuado Por supuesto Entre todos los ciudadanos Bueno O, en tu lectura Bueno, yo creo que Desde el Partido Popular Hemos reiterado Que esto es un problema Interno De Asambleas Municipales De Fuerteventura Y que bueno Que ya verán ellos Como lo arreglan Pero Yo creo que Como politólogo Puedo decir que La mayor razón Por la que el PP No suele opinar De estos temas Es que Que siempre Nosotros Venimos aprendidos De casa Siempre Se nos acusa Nosotros el primero Y después Cuando somos bastante Solemos empatizar Bastante con otro partido Cuando acaban Teniendo estos problemas Y no solemos Intentar meter La llaga en el dedo Perdón El dedo en la llaga Al revés Y ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia Porque ya tenemos experiencia Y A ver Ah bueno Y Claro Bueno Como tenemos experiencia Por ejemplo Ven a recordar En 2018 Cuando se nos hizo La moción de censura En España Que básicamente Después dos años Se tuvo que rectificar El párrafo Por una de las razones Que se nos hizo Entonces nosotros Nos gusta esperar Siempre a que haya Algo En claro Que podemos sacar Una conclusión En clara Y no Y no saltar A conclusiones Que pueden Dinamizar El pacto Que acabamos de hacer En el cabildo Y no queremos No queremos Opinar ¿Qué opina Javier? En este caso Sobre esas declaraciones Que también han sido Bueno pues Como ha habido Un batiburrillo De declaraciones Desde Marcial Morales Juan Jiménez Andrés Brianzo Hasta Claudio Gutiérrez Que de alguna forma Decía bueno Esto es un tema Del partido De asambleas municipales De Fuerteventura Estamos hablando De la primera institución Insular Y de su presidente Javier Hombre yo creo que En esto Los partidos de gobierno Se tienen que mojar Porque no solo Es una cuestión Interna De AMF Que además El señor Lloré Es independiente Que está él Ahí solo En plan Tanto coalición Canaria Como el partido Popular Se tiene que mojar Porque el PIOF Es algo muy importante Para los ciudadanos Decir que el PIOF Es algo de Solo una cuestión De AMF Es no saber nada Porque el gobierno Es un órgano Colegiado Con responsabilidad Solidaria Donde tiene que preguntar Cuando se habla En la junta de gobierno ¿Qué está pasando Con el PIOF? ¿Cuál es la polémica? Tiene que dar la cara Tanto el Partido Popular Como coalición canaria No puede decir Que esto es cuestión De AMF Eso no lo puede decir A ver Yo lo que he dicho Es que no nos gusta Opinar Sin que hay una Conclusión final Yo creo que esta es Una semana Onde están pasando Muchas cosas Es que no podemos Sacar una conclusión Todavía relevante Y más cuando No vamos por ejemplo A hacer una locura Solo por Por cosas que todavía No se llega a una conclusión No vamos a romper un pacto No vamos a Decir Que es culpa de alguien Sin saberlo Porque después A la semana Puede salir otra cosa Y tenemos que rectificar Lo mejor es esperar A que sea una conclusión Si hay una denuncia A fiscalía Si pasa algo más relevante Pues ya Es hora de dar A lo mejor otro paso Bueno Decía hoy Lola García En la entrevista Imagino que habrán tenido Oportunidad de escucharla Para prepararse también Esta intervención En el debate Que Sandra Domínguez Iba a presentarse Al pleno Del próximo día 30 En el Cabildo Donde pide una comparecencia De Sergio Auret Del presidente Donde ella también Va a ofrecer su punto de vista Y donde incluso Se podría llegar A pedir una investigación Sobre lo que está Ocurriendo Internamente Con lo cual Antes de llegar a eso Antes de llegar al pleno Que al fin y al cabo Es pues para todos Los ciudadanos La oportunidad De conocer al detalle Digo yo Que los socios de gobierno Quizá hayan debido De levantar los teléfonos Y conocer las dos versiones Antes Claro pues sí O sea Imagino Y yo obviamente No porque yo obviamente No sé en el Cabildo Puerto Ventura Pero estoy segurísimo De que Nuestro vicepresidente Claudio Dutierra Ha estado en contacto Tanto con Sandra Como con Sergio Hablando sobre este tema Y intentando conocer Cuál es la realidad Y qué es lo que ha pasado Y qué es lo más importante Qué es lo que va a ocurrir A partir de esto Porque también hay que recordar Que el grupo de gobierno Sigue mayoría todavía Aunque Aunque Sandra Domínguez No forme más parte Del grupo de gobierno Seguimos teniendo mayoría absoluta Y por tanto Esto de forma De forma táctica No tiene No puede A lo mejor No tiene ningún efecto Al final Vamos a hablar sobre eso Ahora también Sobre las posibilidades Que abre esta alternativa Javier Sí, bueno Se pueden Pueden pasar varios escenarios Políticos El más previsible Y el más cómodo Para el Partido Popular Y Coalición Canaria Es que Bueno Pues que bloquee Ese documento Que lo deje ahí En una gaveta Para no entrar En tensión En disputa ¿No? Ante un documento Tan complejo Y que además Está señalado ¿No? Con el dedo Por tener intereses Particulares Y yo creo que Esa va a ser La más previsible Cabe Cabe una moción De censura Es un poco Pues como la que planteó ¿No? Lloré Un poco así Retorcida Es verdad Que hay una mayoría Reforzada Por el artículo 197 De la LOREC A la que ayer Aludía Sí Que aumenta En uno La mayoría La mayoría absoluta Es 12 Pero al pertenecer Un miembro Del grupo de gobierno Necesita una mayoría Absoluta de 13 Con dimisiones Y tal Pero yo creo que El Partido Socialista Eso no lo va a hacer Porque es el momento De dar estabilidad A los ciudadanos Pero si va a ser Una oposición dura Con responsabilidad Y con lealtad Tanto a los ciudadanos Como Como las instituciones ¿No? Que están empañando Otras fuerzas políticas A ver Yo creo que la principal razón Por la que el Partido Socialista No va a hacer una moción de censura Es porque no puede Porque ya El Partido Socialista Nueva Canaria Y Podemos Ya han firmado Una moción de censura Aquí los únicos Que están capacitados Para hacer una moción de censura Son Coalición Canaria Y el Partido Popular Y obviamente Ya están dentro del gobierno Y por tanto No va a haber moción de censura alguna Bueno Queda un miembro Que es el que está sustituyendo A Blas Acosta En este caso Que no ha firmado Ninguna moción de censura Sí Pero tendría que dimitir Los otros seis Bueno Claro Se tiene que poner de acuerdo Por eso he dicho Que la opción más previsible Es que Coalición Canaria Y el Partido Popular Se queden calladitos Allí Con el documento aparcadito Y que eso es lo que hagan Pero hay una Si estalla Toda esta situación Pues claro Hay una posibilidad Con Coalición Canaria Con el Partido Popular Y con alguna dimisión Del Partido Socialista Más Sandra Domínguez Porque estos no han firmado Ninguna moción de censura Por eso digo Que cualquier moción de censura Pasaría por el propio grupo gobierno Y por tanto Yo la verdad Es que le doy posibilidades Entre cero y nula La verdad ¿Confiaba quizás Sandra Domínguez En un apoyo Del señor Fernando Clavinjo Y Australia Navarro? Puede ser Yo la verdad Que ahí En esas cuestiones No No me voy a meter Porque las desconozco Pero yo creo que Sandra Domínguez A lo mejor Si pensaba Que iba a tener Más respaldo Puede ser O no lo sé Ahí la verdad Que no estoy en su cabeza Falta que ella Comparesca Y diga Que lo hará en el pleno Me supongo Sí Y bueno Bueno Yo creo que nunca sabremos Las intenciones Cualas han sido exactamente Porque la verdad Que estuve leyendo El rodillo en los whatsapps Y esto ya hace tiempo La dimisión de Sandra Domínguez Un mes puede ser Que haya pasado ya Y que haya salido Justo ahora a luz A lo mejor está esperando Que pasara algo Y al final no pasó nada Pero yo creo que Yo creo que al final Nunca lo sabremos Sobre todo Bueno vamos a hablar Del multipartidismo Y es que lo que hemos visto En Fuerteventura Es que hemos pasado De prácticamente Un bipartidismo En el que Al que estábamos Más acostumbrados O coalición canaria Y PP O coalición canaria Y partido socialista A muchos más partidos Sobre todo a partir Del 2012 2015 Donde ha habido Una verdadera irrupción Pero lo que tenemos Son las mismas Contradiciones de siempre ¿Qué ha traído? ¿Qué beneficios? Si es que ha habido beneficios O qué situación disruptiva La que estamos viviendo Ahora mismo En Fuerteventura Con estos pequeños partidos Donde fíjense Están llegando A ostentar la presidencia De la primera institución O incluso ayuntamientos Tan importantes como Pájara Javier Sí, yo creo que esto es Un fallo De los dos grandes partidos Sobre todo En plan También pasa A nivel nacional Yo creo que Está pasando algo Semejante No hay término todavía Para eso Para lo que está pasando En Fuerteventura Cuando dicen los artículos Que Fuerteventura Es un laboratorio político Pues hay que decir Que es verdad Están sucediendo Unas cosas un poco Excepcionales Por decirlo De alguna manera Yo creo que La cultura de pactos Que han configurado Los dos Los dos grandes partidos De pactar Pues con fuerzas Minoritarias Pues pueden Puede ser a veces Contraproducentes Porque son minorías Que se convierten Tienen una capacidad Extractiva Y de llantaje Muy grande Se les da de un poder Que no ostentan Por el voto popular Que no están votadas Por la mayoría Entonces yo creo que A lo mejor Tendríamos que replantearnos Esos nuevos pactos Y esas nuevas alianzas Con partidos Que nos doten De mayor estabilidad En la política Y en los problemas Cotidianos Para que no ocurran Este tipo de cosas Es una reflexión Que creo que Hay que hacer Yo estoy completamente De acuerdo con mi compañero Y además Hay que ver La odisea Que se hizo en el Cabildo Con tal de que Sergio Ibra fuera presidente Porque Cabildo Yo recuerdo Es una institución Presidencial Tuvo que Primero Que renunciara A ser presidente Al señor Lola Luego tuvo que renunciar Claudio Luego tuvo que renunciar Alejandro Joré Y en ese momento Alejandro Jorge Y después ya En ese momento Si pudo ser presidente Sergio Joré Pero es que Esto no solo en el Cabildo También está pasando Ahora mismo En la Oliva Y en Pájara No se olvide usted De Marcelino Marcelino Cerdeña Que también estaba Ponidos por Betancur Sí Que tuvo que dimitir Y también tuvo que renunciar Aunque al final Eso fue un poco irrelevante Porque no hubo emoción Pero bueno Pero yo creo que En la Oliva y Pájara También está pasando Ahora mismo En el caso de la Oliva Que es el cuarto partido Que gana Fuerteventura Con la señora Pilar González Está siendo alcaldesa Pues no con el apoyo Con la gente Que está detrás de ella Sino con el Marche Y el PSOE Que son dos partidos Que sacaron Mucho más votos Que ella Y lo mismo En Pájara Yo creo que Si ahora recuerdo Nueva Canarias Creo que es tercera fuerza Entre comillas Porque están divididos Entre ellos También encima Claro Nueva Canarias Es AMF Que ha conseguido Que sea AMF El que ostente Todos los puestos Es decir AMF Hace esa confluencia Con Nueva Canarias Pero luego Fruto de esos casos En el caso Nueva Canarias Encima No son Ni ellos enteros Se han dividido Encima entre ellos Y ya Si no me equivoco Entonces En Pájara Es con el PSOE Que quedó Yo creo que Le triplicó En votos A Nueva Canarias Con todos Menos con Coalición Canaria Y Partido Popular Y al final Yo creo que Esto no es serio Porque al final Estás dando una imagen A los ciudadanos De para qué votas Si al final Con entrar Ya puedes ostentar A ser presidente Entonces da igual A quién vota El 40% De la población Si el 5% Opta por un señor Que es la clave Sobre eso Nos han hecho Muchas preguntas Esta semana A raíz del debate Que bueno Pues también Analiza la actualidad Insular O la ha analizado Se emitía ayer Se repite Ya saben Domingo A partir de las 8 de la tarde Durante todo el fin de semana En toda Canarias Y donde hemos recuperado Las voces De Olivia Estevez La que fuera Consejera de Turismo Del gobierno Insular Y además Diputada Eugenio Montelongo Que formó parte De la mesa Del Parlamento Marcial Morales Como expresidente Alejandro Jorge O el propio Álvaro Sanz Y es que una de las preguntas Que quiero trasladarles Es si decían Si es legítimo Depositar la papeleta En una urna Sin saber Que ese voto Va a servir Para proporcionar La mayoría A partidos O para insólitas coaliciones Como lo que estamos viendo En Fuerteventura De partidos Que mercadean De alguna forma Este voto Y que luego Van a sostener Políticas Totalmente opuestas A las que el ciudadano En su buena fe En su convicción Ha apoyado al ejercer Este derecho al voto La desafección Al fin y al cabo Que puede provocar Para partir del 2023 El hecho de que Bueno Yo voté a X partido Pero al final Este cambalache político Hombre Legítimo Legítimo es Por desgracia Legítimo es La ley no te Te lo permite Te lo permite Hacer ético Moral O como quieras Decirlo Pues ya me lo cuestiono Porque si Los ciudadanos Pues Apoyan mayoritariamente Una fuerza O a dos Pues lo suyo Pues sea que ellos Sean los que tomen Esas decisiones Y además Eso de estar repitiendo Elecciones Continuamente Y todo eso Vamos a ver Los ciudadanos Ya han hecho su trabajo Y han ido a votar Pues los que se tienen que poner Los que se tienen que poner A trabajar Y a llegar a esos acuerdos Pues son los partidos Y además Hay una frase de Gabilondo Que me gusta mucho Porque él dice que Que los acuerdos Pues que es lo más importante En política Que muchas veces Los ciudadanos piensan Que llegar a un acuerdo Es bajarse en los pantalones Pero que para él Es construir espacios Que no existían Y salirte de tu postura Y eso es algo Lo más difícil Que hay en la política Y eso es lo que Tienen que hacer Los grandes partidos ¿No? Llegar a consensos Mayoritarios Donde Donde tengan Pastos de Estado ¿No? Que no sean Tan Un enfrentamiento Continuo ¿No? Yo creo que Lo peor No solo ya Lo que hemos comentado antes Que también es malo Pero al final También en esta isla Se están produciendo Muchos pactos Contra la natura ¿No? Por ejemplo Es bastante normal Por ejemplo Un pacto entre Coalición Canaria PP y AMF No tiene nada de raro Pero por ejemplo En Ayuntamiento de Oliva Ahora mismo quiero recordar Que está gobernando Entre En Marcha El Partido Socialista Gana Fuerteventura Podemos y el Partido Popular Lo cual Yo creo que Alguien que votó En Marcha Gana Fuerteventura El Partido Popular No era algo que visualizaba Antes de ir a las urnas ¿No? Yo creo que Un pacto más natural Lo hice sido Coalición Canaria Con por ejemplo Otros partidos Más a su derecho A su izquierda O con el PSOE Con partidos A la izquierda Pero no te A veces están produciendo Cosas que ella dice Si vas a pactarme Con Podemos Pues yo ¿A quién voto yo ahora Que quiero que no pacte? Alguien que no quiero Que pacte con Podemos Y que me lo garantice O al revés Alguien que votó a Podemos Quiere que seguramente Que no pacte con nosotros Cuando alguien vota a Podemos Estoy segurísimo Que no quiere para nada Que pacte con nosotros Entonces Yo Lo más importante para mí Es mantener siempre Las líneas rojas Porque si las rompes Ya nadie confía en ti Para absolutamente nada Bueno es que disuelves el voto ¿No? El voto ideológico Es que no Se está teniendo Hacia gobiernos de concentración También en Antigua Por ejemplo Para quitarse Cargarse la oposición ¿No? Para que no haya En lo local es verdad Que tiene un funcionamiento Diferente ¿No? Yo creo que funciona más Un voto estratégico No es lo mismo A nivel nacional Que si es verdad Que influye más La ideología Pero cuando Tenemos que votar ¿No? A los representantes De las administraciones locales Yo creo que influye más Pues cómo es la persona ¿No? En plan Influye más la gestión Cómo es la persona Que las influencias Que pueda tener Que la ideología ¿No? Y por eso tal ¿No? Por ejemplo En La Oliva Claro Es que Para conservar Esa mayoría A toda costa Y metes a Podemos Y a Partido Popular Con la única intención De Pues de eso ¿No? De mantener el gobierno ¿No? Porque transporte Es que competencia ¿No? Tiene Tiene un municipio Con menos de 40.000 habitantes ¿No? Cuando la ley de bases Del régimen local Te dice que no puede No Te dice que no puede No Sino que hasta 50.000 habitantes No es necesario El transporte De guaguas Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Hasta qué punto? Bueno Yo creo que lo de La Oliva Fue más bien Un Que la señora alcaldesa Quería enseñar un poquito De brazo Enseñar un poquito De fuerza Porque realmente La mayoría la tenía Y no estaba amenazada Por ningún lado Solo metió a dos concejales Para más bien enseñar Que Un poquito De mano dura Y enseñar Que ella controlaba Todavía el pleno Y O sea No Es que encima Fue una decisión Completamente Irrelevante En términos De Figuración parlamentaria Porque ella tenía Ya tenía completamente La mayoría de seguridad Ruta asegurada Y La verdad es que fue Quemarse Por quemarse En política En política No hay nada irrelevante Yo creo En política Está todo más Que calculada Las cosas Y yo creo Que lo hace Para que no sume Una posible emoción De censura Bueno Señores Se nos va acabando El tiempo Pero si me gustaría Que una noticia Que ha salido A nivel nacional Seguramente Por supuesto Mis queridos politólogos No se han perdido El debate De la comunidad De Madrid Espero que sea así No me decepcionen Por favor Ya saben Que la polarización Ha llegado a la televisión Unos han visto Rocío y otros Hemos visto el debate De la comunidad De Madrid Bueno Pero hoy Se está hablando Y ahora sí Hablamos en serio Sobre las amenazas De muerte Que están recibiendo Tanto el ministro Del interior Como la directora De la guardia civil O el expresidente Del gobierno Algo que Si bien no ha ocupado Demasiadas portadas En los medios De comunicación Es totalmente intolerable No sé si están De acuerdo En esta postura Por supuesto De que un ministro O un director general Reciba un sobre En su domicilio O en su despacho Con balas Dentro de De ese sobre ¿No? ¿A dónde estamos llegando? En nombre de la polarización Que encima no fueron balas Balas de estas Que puedes comprar En cualquier lado Fueron balas De Sí, son de metralleta Que son de metralleta Exacto Y no De guerra De guerra O sea, esto no se puede comprar En cualquier lado Esto parece que es una amenaza Bastante seria Por eso digo que esto Importante son las personas ¿No? Eso pues no No se debe tolerar La violencia Ni las amenazas Bajo ningún concepto Bueno Muy brevemente ¿Qué les pareció el debate? Bueno, yo creo Bueno, sí Empezo yo Digo decir que en la izquierda Parece que Que la candidata Mónica García Está como surgiendo Un poco Y yo creo Esto después puede tener Un efecto nacional Interesante A ver qué va a pasar Después con Más País Con Podemos Y Pablo Iglesias A lo mejor Algunas encuestas Ya lo están dando al borde Lo cual era un poquito Impensable Cuando anunció Su candidatura El señor Gabilondo Que bueno Que parece que no está Sorprendiendo a nadie Y yo creo Bueno, y Ayuso Más o menos Me parece que se mantiene Que es lo importante Para mí por lo menos Bueno, estaremos muy pendientes Porque hoy había Un gran debate En la cadena SER Al que Ayuso Dijo que no tenía Previsto acudir Porque se estaba Aburriendo de hablar De las mismas cosas De siempre Con los mismos Hombre, pues si una candidata A una presidencia Se aburre ya De hablar con su oposición Vamos a ver lo que pasa Cuando tenga el gobierno Javier Bueno, sí Yo creo que no son Cualquier elección Son las de la Comunidad de Madrid Unas elecciones Muy importantes Lo estaban remarcando Los partidos Han ido al 100% Nada más Hay que ver sus listas Sus listas electorales Las que presentan Y bueno Pues fue un debate Ahí reñido Hombre, para mí Vox Y Estaba fuera Estaba fuera de onda Estaba siempre sola O se encontraba Ahí siempre solo Diciendo barbaridades Con los menas Y Cosas que son Totalmente falsas Creo que Cuanto dijo Que el dato Que solo había 469 menas Y eso ya era El peor de los males De Madrid Pues si Si ese es su argumento Punta Pues Es un disparate Bueno, estábamos Siguiendo lo en directo Y es que parece ser Que Pablo Iglesias Está incluso a punto De abandonar el debate Ese debate Porque Parece que No le ha gustado nada La reacción De monasterio Dice que está Contribuyendo A la globalización Del fascismo Y que él Abandonaba Bueno Gracias a los dos Por contribuir Esta semana En este Cara a cara Entre politólogos Del Partido Socialista Y del Partido Popular Desde esa visión No solamente Metodológica Sino también Desde la juventud Que participa Y que es activa Buen fin de semana Muchas gracias Y a ustedes Les dejamos Porque hoy El programa de Buena Mañana Que ya saben Que está recorriendo la isla Y todo tipo de rincones Se nos va a un sitio Que creo que Ha sido único No tenemos constancia De que se haya emitido Un programa de radio De tres horas En el seno De un barco En una línea Que va a cruzar Fuerteventura Y Lanzarote Ellos ya están Por allí Hablo de los compañeros Juan Quimora Mapi Rivero Y también Jennifer Hidalgo Que hoy Van a tener Un programa Movidito Buenos días Un programa de radio